Este jueves 19 de junio, en Surrealidades, El Cine Azul, un documental mexicano que nos invita a celebrar la vida. Un encuentro con la música y las raíces espirituales de los pueblos. Vea el fruto audiovisual, Tierra Caliente, Surrealidades, El Cine Azul, sábados 10 de la noche, repetición jueves 10 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.